Oh Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a Warframe una vez mas Y bueno vamos a comenzar haciendo una misión Este bueno ya la empece la verdad no ya la empece pero no he hecho como tal la misión Este lo que queria hacer ultimamente era subir el segundo sueño pero contiene mucho spoiler Y la verdad es que me parece que le podria arruinar la vida a las personas que no han jugado esa misión Es una misión con cinemáticas realmente chulas que seria es esta misión de hecho Ya la tengo terminada este no se si la pueda volver a hacer Creo que no se puede volver a hacer no tengo idea no se porque te dan otra vez esa misión Ok ignoren esto No se porque te dan esa misión otra vez pero no la puedes volver a hacer creo Este y bueno en esta misión que vamos a hacer ahora es para conseguir al Warframe Titania Que es uno de los mas recientes Y no lo he hecho mas que nada porque he estado haciendo otras cositas Es esta de hecho es este Warframe es este que estan viendo aqui Vamos a ver si aqui aparece debe de estar Titania 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 Es como azulita A ver esperenme vamos a ver si aqui esta Aqui esta mirenla Esta es la nueva Warframe que acaba de salir se llama Titania Y es como que una chica con sus maripositas bien locochonas Y puedes andar con una especie como de Archwing volando por cualquier mapa realmente Pero realmente no la he hecho por estar haciendo el segundo sueño Lo que hace es que te desbloquee esta puerta de aqui Y bueno aqui les voy a presentar a alguien Que bueno es muy importante Y es nada mas y nada menos que mi Teno Este es el real Teno no es el que ustedes piensan de Pues ahora si que en los monstruos estos que uno trae Estos son los Warframe este es el Teno yo lo escogí mujer Tu lo puedes personalizar las veces que quieras y como quieras Tiene algunas otras cosas este Y detalles diferentes que Que puede usarse para ser hombre o ser mujer Yo lo escogí mujer porque dije pues YOLO no Que me controle una niñita Y esta niñita pues es ultra poderosa Es una historia realmente complicada la de los Warframes La verdad Y le esta muy pero muy buena su historia Muy buena Si logro hacer Si logro poder hacer otra vez el segundo sueño Lo hare Si Si o si pero obviamente le pondremos una alerta de que hay spoiler Ok Bueno vamos a comenzar con el Warframe Titania Y como comenzamos con esta misión Bueno para empezar vamos a tener que activarla Que no la tengo activa Acá esta Es la arbolea plateada Se llama así Para esta misión Tienes que tener terminada el segundo sueño Algo de lo que va de la mano Que obvia Era esta misión que estuve haciendo Tienes que tener terminado esta Porque te van a mandar a la luna A buscar unas cuantas plantas o algo así Y te van a mandar a muchas misiones a buscar plantas Para poder obtener lo que son las piezas de este De este Warframe También tiene historia por cierto Así que Atentos a lo que dice Y más que nada Que otra cosa tenía que decirles Bueno Una vez que haya terminado el segundo sueño Tiene que ir uno al repetidor Teno En donde Tiene que ir con Nueva loca De los sindicatos Yo lo tengo como enemigo Pero bueno Puede haber quien lo tenga como amigo Tiene que ir con esta chica O esta mujer Que se llama Nueva loca Y ahí te van a dar la misión Una vez terminado Obvio el segundo sueño Si no tienes el segundo sueño No vas a poder hacer esa misión Ok Ahí te va a dar un plano Que el plano es de Una poti Una poti Una poti Una poción Azul Que no las tenemos que Craftear y equipar Ok Para craftearla Te pide Cono trillado Solar Te pide Hoja de jade Creo Este Y no me acuerdo Que otras plantas más Pero bueno Son fáciles de encontrar Ya hay nuevas plantas Por todos los mapas Y la mayoría pues Son fáciles de detectar En el suelo ¿Verdad? Les voy a mostrar aquí Que está el cono trillado solar Ok Solamente crece del lado Donde hay luz Del planeta tierra Porque muchos siempre dicen Solamente crece donde Cuando es de día Ajá Y cuando es de día Pues obvio Aquí Aquí se puede notar En ¿Cómo se llama? En el mapa Se puede notar fácilmente Pero muchos No creen que Que sea de día Y de noche ¿No? Unos dicen Bueno pues hay rotación De la tierra Y pues tienes que buscar Cuando es de día No Aquí es bien fácil Nada más donde hay luz Es donde es de día Donde es oscuro Es de noche Ok Entonces para los que busquen guías Les van a dar a mantel El sector mantel De la tierra Y no es cierto Y no los encuentras Ok Bueno Estaría ese Te van a pedir Creo que esta hoja de jade No me No recuerdo bien La verdad ¿No? Creo que te van a pedir musgo Que no lo tengo completo Pero no importa Yo tengo nueve Este Van a pedirte varias plantas Ya han salido bastantes Y he estado yo escaneando Te van a pedir dos de estas Sarraseña del ocaso Que esta la Creo que la encuentras En Ceres Ah Si En Ceres Me parece No recuerdo bien Pero bueno Vamos a comenzar con la misión Y yo traigo Una potis Hecha Vamos a ver A donde tenemos que ir ¿No? Que me parece ser Que tenemos que encontrar El santuario Escondido en la tierra Ok Espérame Vamos a jugarlo a solo No quiero que se meta nadie A chingar ¿Verdad? Porque luego se pasan de lanza No, no, no Ya me equivoqué Ya me equivoqué Saben que Quiero traerme A Helios Porque quiero escanear Vamos a tener que pelear Contra un Contra un fantasma Como fantasma del rey Más o menos Un espectro Y Ah Pero aquí Si no Si me equivoqué Aparte en este Aparte en esta misión No me van a dar Este No No me van a dar Encuentro el santuario No me van a dar el santuario De hecho Tiene que ser de día Y en la tierra Entonces Vamos a llevarnos A Helios Porque quiero que escanee Todo lo posible Barredora Prime No Vamos a llevarnos Desarmador Las basolcas Y esta no me la voy a llevar Porque la estaba leveleando Vamos a llevarnos Nuestra super escopeta Que ya tiene Cinco formas Puestas O sea que ya pega bien Pero bien duro No tengo los mods Como tal Pero bueno Ya algo es algo No se si me dejen En el mismo lugar A ver Vamos a ver Ok Aquí solito me manda Vamos a ver Y es que ya lo había encontrado Una vez Por estar buscando Yo Curias Este Que son unas cositas Así como gatitos De metal Que te cuentan Una historia Ya lo había topado Dije Ay eso no me había salido Nunca What Porque salió morado Oh Ya ya entiendo Es parte de la historia Oh Esta muy naranja Ok Está todo tóxico Parece que lo están quemando Si miren Son llamas Están quemando El bosque Los Grineer Silvergrove Forgive this warframe On your sacred soil By water By sky By holy humanity Bless our mission To defend you No disrespect Tenno But I had to ask Forgiveness From the grove Carrying out this mission With the warframe Is a bit of a Contradiction For us Our shrine Is nearby Search Around I'll let you know When I can feel Its energy Ay Te va a decir Como el Alad B Seguramente Este Con el Alad que Hay una misión Insumergible Bueno De parte de lo que sería El segundo sueño Hay una misión En la que Alad B Te ayuda El agua azul Contaminada Ay ese puto Y bueno Te va diciendo Frío Caliente Frío Tibio Y así Para encontrar Lo que sería La La arboleda Orale Escanealo 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 Pinche O sea De que Está quemando El bosque Están quemando El bosque Para construir Una Algo de minería Algo así Hay güeyes De napalm Son de los que duran Bueno Pues hay que buscar La arboleda Plateada Que es como Una pinche cueva Y ya la había Encontrado yo Pero no estoy seguro Si es la misma Oh miren Ahí hay otro Fuck you Está muy loco Este pedo La verdad Ay que bien Una cieca Esa la voy a matar Rápido Más que nada Los mato rápido Estos Porque Hacen mucho daño Y Son muy castrosos Ah cabrón Aquí hay un güey Y no me ha visto Ay que cagado Con razón Está todo así Es que se supone Que en la historia Los grimees Están quemando El bosque Para hacer algo Una refinería Una Algo de minar O algo así Por no tu mamá Pendejo Jajaja Vinchelius También los ataca Yo soy cagado Que no agarran La torreta Si la agarran Me van a hacer cagada Esta madre Vamos a madrearla ¿Qué se escucha? No mames Bueno Ya me descubrieron Como quieran Ya ni modo Oh miren Aquí plantitas De esta Vamos a violarla El sigilo Vamos a ver Si por aquí Supongo que es para allá Pero vamos a checar Ahí otro lado Por acá Tenemos que buscar Esa madre Fuck you Perro En sigilo Yeah Oh no Aquí tampoco No hay nada Y bueno Como saben Pues en la historia Bueno Los que sepan Los grimees Que son los que estoy matando Ahorita Oh miren Aquí están Este Son una raza Pues de clones Están como todos Pendejos Están todos Tarados Porque las clonaciones Que han hecho Han salido Completamente mal Y bueno Por eso hablan Así como que Puras palabras Bien estúpidas No Hablan pura tontería Ay wey No es por aquí No Está cerrado Bueno yo creo que El mismo mapa Me va a dirigir Hacia un solo camino Chupa Ahí está Oh esta madre Es este Bueno ya lo tengo Es el Uno de los pensamientos De Cephalon Un fragmento Estoy cerca Según Y si En el mismo mapa Me va a este A decir Hacia donde es Más que nada Esas pinches plantas Las tengo más escaneadas Que nada Ese musgo Se parece un chingo Al musgo Que tengo que buscar Bueno pero ese no es musgo ¿Vean? Fuck you Me estoy alejando Ay una jieca No la había visto No la había visto Pinche jieca Ahí va Ok Que busque la abertura Entre las rocas Ya no vi Que dijo Pero bueno Supongo que Podría ser por aquí Si es aquí Justamente así Así me pasó Miren ¿Qué haces aquí Reata? Sáquense a la verga Del santuario Chinguen a su puta Madre Güey A mí no es un pendejo Órale Pónelo con tu apótico Déjenme ver Si no hay más pendejos Porque Como joden Güey Y bueno Aquí Es donde vamos a poner El primer apótico Ok Órale Que fuerza Como un árbol ¿No? No Si bien Vergas Pinches Subtitulos en inglés Mi voz es el viento No se que es Vale Mierde ¿No se oí eso? Increíble La roca La habla Mi corazón Espera Un nuevo apótico Ok 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 Ahí vienen los pinches Güeyes a mamar Chupa Ay güey ¿Qué pedo? Aguanta vara Aguanta vara Aguanta vara Ay cabrón Son un chingo Pensé que no me iba a hacer uno Ay que tengo que Ah Es que hace varias sombras Ah que la verga Me choca que me hagan eso Güey A ver Putito Ya Ya haces Escañón El pinche Helios Ah si Quieres Vergasos Zulos eh Ah Mis hachas Hacen un pinche daño Bien mamón Ok Pues no me ha dado Salida esta madre Ahora que Esta madre no la puedo Ah ya me dio salida Vámonos Esta bien fresa Miren como les quedo La cueva Osea Chiquita y todo Pero esta muy fresa Super Pues vámonos Ya destruimos ese güey Que es del primero Y es el mas facil Luego sigue el segundo Que es el El de vida Y fuerza Y daño medio Mas que nada No Ah no Pensé que era una planta Que tenia que escanear Y nos faltaria el ultimo Que es el que Hace mas daño Que ningun otro Se multiplica Por 3 el daño Se supone que esta Muy dificil Pero bueno Con las armas que traigo Yo creo que me la pelan A ver Es para aca abajo Y bueno Con esto terminamos Lo que seria La primera Misión Si rima Ah que loco Pusieron ahí Una torreta Apótico de crepúsculo Es lo que nos dieron Y plano de sistemas De titania Ahora tenemos Que armar este apótico Para poder conseguir El siguiente plano De titania Y antes de que se me pase Vamos a comprar De una vez Este El plano de titania Bueno a ver ¿Qué? 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 Operator The codex System Just pulled Another Voice Entry From That Apothek Allow Odis To Display It For You Parte de la misma Historia ¿Qué? No lo incomodo No lo incomodo ¿Qué pasa? Y recuerda lo que era Ok Bueno, pues ahí ven Es la siguiente pedazo de historia Está padre como lo han puesto, eh La silva es una fuerza pura y sagrada ¿Por qué sería vandalizado con tanta mensaje? Debes que se acerque, Teno Los fire grineros llaman más cerca del shrine La silva es la silva No, esas plantas se nos han borrado Ok Tengo que buscar ahora Sargas de Rook Que me confundo con el jefe Que se llama Sargas Rook Esta se llama Garra de Rook Que supongo que algo tendrá que ver, ¿no? Pues ya la tengo Como quiera, ya me la pellizcaron Que sería esta Fue la primera que encontré Antes de que saliera la misión De hecho Un día antes la encontré Y tengo un chingo Así que no hay ningún pedo Este, vamos a comprar La Warframe El plano de la Warframe El plano completo De Titania ¿Por qué no lo encontré aquí? ¿No lo vi acaso? A ver No, 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 no Acá está Ok Vale 35 mil Este, vamos a comprar el plano Para Una vez que tengamos las tres piezas Poderla construir Como siempre Necesito una célula Ahora Que tengo Un chingo Ahora vamos a ver Lo que necesita El siguiente plano Y hasta aquí Dejaría el video ¿Va? El video Ah ¿Dónde están los apóticos? A ver si han listo Para construir Aquí está Ok Ahora me piden dos Apótico de anochecer Oh Aquí está el apótico Del crepúsculo A canijo Me piden dos Dos Este era el que creo que me había puesto ¿No? Ya no sé ni qué ¿Cuál me dieron? ¿Cuál tenía que hacer? A ver Vamos a ver aquí En plano apótico de crepúsculo Es el moradito Ok Debe de estar aquí No ¿Dónde están herramientas? Ya veis Herramientas Ok Del crepúsculo es este Este es el que tenía que hacer Este es el anterior Que pedía Sarracena del ocaso Lirio de dragón lunar No era solar Era lunar Con otro y ya dos solar Y dos mórficos Que bueno Los mórficos ahora salen en todos lados En todos putos lados Siempre salen Este Les recomiendo que si no tienen Pues que los hagan En supervivencia Pero yo creo que para estas alturas Ya deben tener bastantes Ahora pide Igual dos mórficos Seis alga de rook Hoja de jade lunar 2 Y cántaro lunar 6 Que esto es en la luna Y como quiera Ya lo hice también Ayer Ayer que justamente No hice la misión ¿Verdad? Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y bueno Nos vamos a ver En el próximo episodio Para hacer la segunda misión De Titania Y a ver que tal está Porque pues ahorita Como quiera No me hicieron Ni tantito daño Estos tipos Vamos a ver Que tal están En el siguiente capítulo ¿Verdad? Bueno pues nos vemos Bandurris Bye bye